Se trata de la variante más radical de la gama 207 y se diferencia muy claramente del compact Mercosur. Este 207 que llega de Francia se trata de una nueva generación que incorpora, nueva plataforma y un interior mucho más lujoso. Pero lo jugoso, lo interesante está por debajo del capot donde anida una mecánica de 175 caballos desarrollada junto a BMW y similar a la que equipa el Mini. Este motor le confiere una adrenalina en pociones realmente interesantísimas. Estamos ante un pura sangre en formato compacto que tiene un comportamiento ejemplar y al que llevamos al circuito mayor de la ciudad de Buenos Aires para lograr la mejor Zavia. Si lo paramos frente al viejo 206 RC vamos a encontrar que es 20 centímetros más largo, tiene 8 centímetros más de ancho y ganó 10 centímetros en la distancia entre ejes. Por precio y filosofía está dirigida a una élite. Llega de Francia y te las mostramos hoy en Routier. El impacto visual que genera el RC es alto. Llantas de 17 pulgadas, suspensiones rebajadas, neumáticos de perfil reducido, guardabarros engordados, espejos brillantes y un sonido a ronco que proviene de la doble salida de escape son sus credenciales en el patio de boxes. En el detalle fino diremos que es más ancho que un 207 convencional. Las trochas además están agrandadas y presenta un alerón posterior para tenerlo más sujeto a altas velocidades desde la aerodinamia. De la dote de confort y seguridad podemos hablar con certeza. No ofrece fisura y tilda todos los casilleros esperables por su precio. Por sobre la media y lo conocido ofrece iluminación en curva, audio con un equipo de primer orden marca JBL, climatizador de dos vías, rebatimiento eléctrico de los espejos exteriores y espejo interior fotocromático. Esta versión en particular cuenta además con un techo de cristal en tamaño XL que, diría el colega Diego Esperatti, ayuda a completar cualquier proceso de fotosíntesis en su interior. Es un auto por y para dos, inútil criticar la acotada habitabilidad del espacio trasero o el escaso volumen disponible para el baúl que es de sólo 270 litros. La rueda de auxilio es temporal y obliga a la primera mueca de fastidio. Desde la seguridad, dice presente ecológicamente con ABS y airbags frontales, suma en cambio airbags laterales, delanteros y de cortina, control de tracción y estabilidad, encendido automático de luces, doble juego de luces antiniebla, control de presión de neumáticos y sensor de lluvias. Completo por todos lados. No abandonamos el rubro de seguridad sin antes contarte que destacamos especialmente la presencia del SSP, una gestión electrónica que unifica las funciones del control de estabilidad y el trabajo del sistema de dirección. Básicamente se encarga de corregir la trayectoria de manera automática en situaciones no deseadas, ejerciendo un sutil contravolante para mantener el vehículo dentro de la trayectoria elegida. Cuando nos dirigimos al interior estamos casi en presencia de un cockpit de un auto de carreras. Las butacas abrazan al eventual conductor pero sin perder mullidez ni calidad. Aseguran estas un paso de curva rapidísimo sin que se mueva un solo músculo, brillante. Atrás pueden viajar solamente dos niños y de manera eventual. Las butacas delanteras quitan mucho espacio. El tacto de volante de tres rayos y el pomo de la selectora para seleccionar cualquiera de las cinco marchas es decididamente impecable. El embrague presenta la dureza justa y subirse es querer acelerarlo de manera inmediata. La pedalera es de aluminio y se destaca por un generoso apoyapié izquierdo. Ideal para trabajar el peso del cuerpo en las curvas más cerradas. Más que en el diseño, el salto cualitativo es más grande en la calidad y lo aleja definitivamente del 207 Compact fabricado en el Mercosur. En sí, además del toque deportivo, encontramos un interior muy sobrio que privilegia los tonos oscuros con apliques de color metal.